Y con la misma milagre siempre, Catriel López. Mi gran soledad, lastimándome la alma, duele cada vez más. Muriéndome por vos, esperando tu amor, ya no resisto aún más. Y todo el tiempo que te estuve esperando y las canciones que te hice, no sé si algún día valdrá la pena. Ya no soporto seguir con esta locairía, de esperar porque una vida entera, ya no aguanto esta condena. Que te quede claro como el agua, yo ya no quiero seguir así sin ti. Que te quede claro como el agua que, si no me das tu amor me quiero morir. Y todo el tiempo que te estuve esperando, Y las canciones que te hice, no sé si algún día valdrán la pena. Ya no soporto seguir con esta loca iría, de esperar por tu una vida entera, ya no aguanto esta condena. Que te quede claro como el abate, yo ya no quiero seguir así sin ti. Que te quede claro como el abate, si no me das tu amor me quiero morir. Que te quede claro como el abate, yo ya no quiero seguir así sin ti. Que te quede claro como el abate, si no me das tu amor me quiero morir.